Mi nombre es Alan González, soy parte del grupo número 3. Como pueden ver, se pasó de una página, digamos, prácticamente sin nada, fue ocurriendo cambios, se adaptó una forma de muestreo de información en forma de tarjetas, porque es lo más práctico, hasta que se llegó al final del diseño. Este diseño final, que es un concepto, digamos, de página de blog, pero comunitario, en el cual las personas pueden acceder, crear una cuenta y poder compartir destinos, digamos. La página en sí se llama Turizar y se encarga de poder administrar de forma práctica los destinos de las personas que quieren publicar, digamos. O sea, cualquier persona en la Argentina debería poder entrar en la página, este modelo de página, y subir o patrocinar su propia localidad o el destino en el que estuvo. Y la página cuenta en sí por una portada, donde se muestran las actividades recientes, un apartado de destinos, donde están todas las publicaciones subidas de todos los usuarios, y una página donde dice nosotros, donde están todo el grupo de staff del desarrollo, digamos, quienes participaron, quienes son los que testearon. Bueno, la idea es simple, digamos, se suben publicaciones como en cualquier blog. Si uno se loguea, por ejemplo, con esta cuenta que dice Pepe, va a poder entrar en destinos y crear una publicación. Se guarda y ya queda sentado en los destinos, digamos. Y eso es lo más simple. Cada tarjeta muestra el título, el resumen, la persona que hizo, o el usuario que hizo la publicación, y la fecha y la hora. Y si uno entra en la publicación, puede, si es miembro del staff, puede eliminar o editar la publicación. En este caso, Pepe es solamente un usuario básico, o sea que no podría. Pero si yo me logueo como, por ejemplo, admin. Y entro en una publicación, voy a poder, ahí te da la opción de editar y borrar. Igual, eso, el tema de los privilegios lo estamos viendo. Hay cosas que quedaron, digamos, no inconclusos, sino se podrían haber hecho de otra forma. Y nada más, eso sería todo lo que es el sitio en sí. Es como está armado, digamos. Así que, hasta luego.